Natillas en 5 minutos He separado las claras de las yemas de 3 huevos y las yemas en un bol las voy a mezclar con 6 cucharadas de azúcar 6 cucharadas soperas, ¿entienden? y una cucharada sopera también de maicena Esto lo vamos a batir hasta conseguir una mezcla, una cremita color amarillo esponjoso muy bonito A la que vamos a añadir 2 tazas de leche, vienen a ser unos 480 mililitros 2 vasos de leche de los que utilizamos aquí en España normales, en medida de América 2 tazas Le voy a añadir un par de rajas de la cáscara de limón, solo la parte amarilla Una rama de canela y una rama de vainilla con sus semillitas Toda esta mezcla lo vamos a poner en un cazo a calentar a fuego medio Mi fuego tiene de 0 a 10 y lo tengo en el 5 Poquito a poco irá calentando, se va evaporando el líquido y la leche se irá concentrando Y espesando con todo el sabor de la cáscara de limón, de la vainilla y de la canela Se va espesando y cuando ya esté espesito lo voy a apagar el fuego y voy a dejar que enfríe en la misma cazuela Y como veréis queda ya espeso, suficiente espeso como para servirlo Retiro la ramita de canela, las cáscaras de limón y la vaina de vainilla Y ya está listada estas netillas tan fáciles Esta crema la voy a servir con estas proporciones que he dado Estos ingredientes os voy a dar como para dos raciones generosas Que voy a poner en tazas o en tazones con una galleta que os guste, una tipo maría Y voy a espolvorar con un poquito de canela en polvo Y listo, esto se enfría y se come una vez frío, un par de horas de nevera como mínimo Y está listo para comer Bajo el vídeo tenéis el vínculo a la receta Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!